Bien repiqueteada la chacarera La tierra y el hombre, el derecho, el revés Si buscas un amor, con amor lo encontrarás Si querés dar amor y no sabes, con amor aprendés Tan salado y dulce, dulce y salado Como los ríos, como los mares Como el rito del compartir Pesar y alegría que tiene vivir Bien repiqueteada la chacarera Como nos alegra, como nos gusta Un ritmo del corazón que acaba en un giro abrazando al amor Juguetona inquieta la chacarera Como las caderas, como las manos Placeres que den amor Besoro del cielo, regalo de Dios Caminando al compás Que a poquito empecé más Ya que tú es, no sabrás Si estás bailando, échate a volar Fácil y difícil, difícil, fácil El arte de la ciencia del zarandero Invencible amor, pura fe La música baila como una mujer Si buscas un amor, con amor lo encontrarás Si querés dar amor y no sabes, con amor aprendés Tan amargo y dulce, dulce y amargo Como los mates, como los días Como amarga ausencia de amor Como dulce boca ardiendo de pasión Bien repiqueteada la chacarera Como nos alegra, como nos gusta Puro ritmo del corazón Que acaba en un giro abrazando al amor Que acaba en un giro abrazando al amor Que acaba en un giro abrazando al amor Que acaba en un giro abrazando al amor